A nivel mundial, ¿seremos víctimas de un próximo encierro? ¡Descúbrelo ahora! Con la hija de Nostradamus. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Vamos a canalizar la energía ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a encerrar pronto? ¿Qué va a pasar? ¿Viene un nuevo brote? ¿Esto va a mutar? ¿Se va a agravar? ¿Nos van a prohibir el contacto físico? ¿Seremos encerrados nuevamente en confinamiento, en aislamiento? Vamos a ver qué nos dicen las cartas Qué tanto hay de cierto Cómo se contagia De qué debemos estar prevenidos y en alerta Vamos a ver qué nos dicen las cartas Bueno, definitivamente hablan las cartas Guau, qué fuerte lo que dicen las cartas ¿Y qué dicen tus cartas, hija de Nostradamus? Es que entre las cartas que salen Las que me llaman bastante la atención Primero, que veo contagios para todos Miren, algo que se da, que se entrega Y esto en salud es contagio Definitivamente Como clarividente Lo veo así Acá puedo visualizar el virus En las personas Cuerpo Manos Pies Gente, miren Llorando en la cama La carta lo dice todo La carta lo está diciendo todo Miren, un virus Cómo entra Miren la espada Pero justo lo que me llama la atención Como clarividente Es esto Miren, esto entra aquí Y hablan del aislamiento Del inicio Sale esta carta El haz de bastos El inicio De un aislamiento Un confinamiento Un encierro Porque esta es la carta Nueve Esto es confinamiento Esto es encierro Definitivamente Miren aquí las cartas Pero hablan más cosas Las cartas Pero quiero sacar más cartas Para ver qué sale Definitivamente Miren lo que muestran aquí Las cartas Veo el agua Me hablan mucho de agua Agua Sí Mucho cuidado Porque el agua Miren, el agua Estará contaminándose El agua será contaminada Mucho cuidado Veo bacterias En los alimentos Bacterias en los alimentos Esta agua Será bebida Por animales Cerdos Vacas Entonces van a haber bacterias En la carne Que tú puedas comprar Las cartas Lo están confirmando Y esto en el humano Va a mutar Definitivamente Lamentablemente Con esta agua También se riega Los cultivos La siembra La cosecha Entonces definitivamente Todo lo que es verduras Frutas Definitivamente Verduras Frutas Estas verduras De hoja verde También Todo Lechugas Espinacas Va a ser Contaminado Veo Me dice El guía espiritual También confirmándome La evidencia Definitivamente Va a haber Una mezcla De salmonella Con viruela Visualizo Gente vomitando Amarillo Definitivamente Cuidado También con las cebollas Los tomates Van a querer Culpar A un bicho Un bicho Ya sea China Japón Corea Lamentablemente Esto es como Que ingresa Al sistema De la persona Y empieza A crecer Si Y el agua Como digo Estará pues Contaminada Acuérdense Se acuerdan Los que me siguen Ya de tiempo Bendiciones para todos Cuando yo Hablé No solamente Hablé De que venía La B del mono También dije El contagio Será Visible Lo podremos Ver Y detectaremos Así el contagio Viene algo Visible En la piel Además Que mencioné Y dije Viene la B Esta del mono Lo anuncié El año pasado Con todas sus letras Con todo su nombre Y dije Que será visible En la piel Que lo vamos A poder ver Identificar Quién está Contagiado Lamentablemente Hoy en día Se cumple Es que si lo dice La hija De Nostradamus Se cumple Que fuerte Voy a seguir sacando Cartas Si hay cosas Que vienen Bastante fuertes Vamos a estar Viendo Variantes Si Variantes Definitivamente Que se van A multiplicar También Con la luz Del sol Definitivamente Miren Contacto físico Mucho cuidado Mucho de esto Va a causar Infertilidad Hablan aquí Las cartas Si Y esta carta Es bastante fuerte Hablan de un colapso A nivel mundial Quiero preguntar Sobre No solamente Nuevos brotes Sino Quiero preguntar Si Que me confirmen Las cartas Si hay Otra Otro Si va a haber Un nuevo encierro Perdón O sea Si nos encierran Definitivamente Cuando Entonces quiero Preguntarle A las cartas Nuevamente Tengo que barajar Varias veces Para poder Canalizar La energía De forma Adecuada Bueno Miren las cartas Que salen Definitivamente Que te dice Esta carta Bueno Esta carta Definitivamente Habla de Intimidad Relaciones Si Sexo Hombre Con hombre Ok Junto a otras Cartas Que estoy viendo En este momento Si Y cuidado Los varones Porque hablan Las cartas De ampollas En los testículos Mucho cuidado Mucho cuidado Pero Esto va a ser No solamente Va a ser también Hombre con hombre Pero también Mujer con mujer Del mismo modo En el sentido contrario Viceversa Todos juntos Porque hablan Aquí las cartas De un contagio Masivo Que traspasa Fronteras Es lo que me dicen Las cartas Es lo que me dicen Las cartas Y esto Algunos varones Lo van a llevar A sus casas Con sus mujeres Así que bueno Si Si tu pareja Si tu marido Sale con lo del mono Bueno Ya Ya sabes ¿No? Ahí anda Teniendo relaciones Pues con Con otro varón Entre varones ¿No? Que fuerte Lo que muestran Las cartas Porque me sigue Mostrando Ahora me muestra Con esta carta Muy fuerte Si hay que tener Mucho cuidado Porque esto Se va a estar Esparciendo También por el aire Porque la tos Los estornudos Se va a contagiar Esto de lo del mono Lo peor es que va a mutar Y van a haber variantes Y subvariantes De la B del mono Mutaciones Híbridas Y esta tos Estos estornudos Se los lleva El aire Y le pueden caer A una persona Que esté a 30 metros Y se contagia Se va a contagiar También por sudor Pues ya Hemos dicho En predicciones anteriores Saliva Semen Así que Mucho cuidado Hay que estar Prevenidos El contacto Directo A la piel Va a estar Bastante Agudizado O sea Tan solo El roce Con una persona Contagiada Y ya Tienes lo del mono Lamentablemente Así que Hay que tener Cuidado Como ya dije En una predicción Anterior Con lo que son Sábanas Toallas Cubiertos Sorbetes Pitillos Cañitas También con los manteles Si vas a un restaurante Mucho cuidado Mucho cuidado Definitivamente Mira Estas cartas Son bastante Claras Pero también Mis cartas Me hablan En este momento Pero quiero Confirmar Definitivamente Todo lo que es Transporte Mucho cuidado Las personas Que van En avión El avión Va a ser Uno de los principales Focos de contagio O sea Con una persona Que esté Ya Todos Contagiados Bajan del avión El transporte Público Peor aún Porque ahí No solamente En transporte Público También la gente Suda Entra mucha gente El transporte Público Va a ser Un principal Foco de contagio Y tú Podrías estar Llevando Algo A tu casa Lamentablemente Cuidado Con los asientos Públicos Los baños Públicos Incluso El tan solo Abrir la puerta Del baño Si alguien Contagiado Ya tocó Esa puerta Del baño Ya se te pegó Qué fuerte Hay que estar Prevenidos No hay que entrar En pánico Pero sí Hay que tomar Precauciones Hay que tomar Precauciones Por ti mismo Por ti misma Por las personas Con las que vives Por los adultos mayores Por los niños También No hay que entrar En alarma Pero sí Hay que Tomar Precauciones Tomar Medidas De higiene Evitar En lo posible El contacto físico Definitivamente No porque Lo diga La hija De Nostradamus Sino porque Tú no sabes Lo que puede pasar Tú no sabes Esa otra persona Inclusive Con quién Se ha acostado Miren Hablan aquí Las cartas Cosas bastante Fuertes Miren Veo gente En el piso Tirada en el piso Veo gente Convulsionando En el piso Sí Y hablan Vuelven y hablan Las cartas Aquí Miren De nuevo El contacto El contacto Miren El contacto Intimidad Piel con piel Besos Mata Mata Es lo que dicen Las cartas Sí Definitivamente Vienen cepas Y variantes Más agresivas Pero también Me están indicando Las cartas Que se van A estar tomando Medidas Medidas De Bioseguridad De sanidad De salud Sí Mucho más Estrictas Medidas De salud Miren esta carta Ok Medidas De salud Protocolos Pues más Estrictos Incluso Se va a prohibir Sí Quedará prohibido El sexo Prohibido Problemas Al corazón También me dice El guía espiritual Y me señala Esta carta Mi guía espiritual Está aquí Conmigo Aunque tú No puedas verlo Miren esta carta Muy fuerte Definitivamente Vías respiratorias Miren esta carta Qué fuerte Dios mío Pero también Están hablando Aquí las cartas A ver Déjenme sacar Un poco más De cartas Mucho cuidado También los ancianos Van a estar siendo Afectados Ancianos Niños Los hombres También Pero eso va a ser Que también afecten A sus mujeres Definitivamente Y mucho cuidado Con las personas También mayores De 29 años Porque sale El ahorcado Miren esta carta El ahorcado Sí Y esto va a ser Un apocalipsis Definitivamente En cuestiones De salud Esto es muy fuerte Hablan aquí Las cartas De guardar silencio En casa Sí Porque sale Esta carta De luto Sí Muchas personas Perdiendo La vida Hablan las cartas De luto Hablan las cartas De que algo Se sale De control Se convierte Mundial Se sale De control Sí Y se toman Medidas estrictas Definitivamente Hablan aquí Las cartas Miren De un encierro Sin luz Sí Sin luz Sin agua Sin poder salir A comprar tus víveres Ten víveres ahora Porque Una vez que Tomen esas medidas No vas a poder Salir de tu casa A comprar Ni papel higiénico Y nos quitarán luz También No habrá luz No habrá comunicación No habrá internet Porque veo apagones Veo un apagón También en un estado De Estados Unidos Pero veo también Apagones en varios países Como Chile Perú México Ecuador Colombia Veo apagones En Puerto Rico Precisamente Hablan de también Que no va a haber internet No va a haber comunicación Y no podrá salir A comprar víveres Si tienes auto Ten tu auto Lleno de gasolina Ok Y lamentablemente Hablan las cartas Que miren Los negocios Se van a la quiebra Porque muchos negocios Empresas Microempresas Microempresas Se declaran en quiebra Lamentablemente Y sus empleados Son los paganos Porque hablan aquí La carta De despidos Gente sin trabajo Gente sin trabajo Gente sin trabajo Esto va a ser mundial Lo vamos a ver En varios países Si Lamentablemente Y hablan las cartas También Visualizo en esta carta Ya lo hemos visto En una predicción anterior Pero en este momento Se me vuelve a revelar La visión Con esto de la viruela La vez del mono Va a haber una solución Ok Va a haber una solución Una inyección Ok Pero va a ser De tres dosis No una Sino tres Primero te dirán Que es Es una Pero luego Van a salir Mira con que son Tres Si Y hablan aquí Las cartas También Bastante fuerte Miren Van a estar Poniéndoles Inyecciones A los niños A los niños En las escuelas Y sin permiso De los padres Y va a ser Por la fuerza A los niños Ya sea Me dice Guía espiritual Que lo hagan Por la fuerza Como mandatorio O ya sea Que los convencen A los niños Como que te doy Papitas fritas Así que mucho cuidado A los niños En las escuelas Porque pues definitivamente Estos niños Al ser menores Necesitan Una Aprobación Pues De los padres No es que van Y les ponen No porque son menores Ok Hablan aquí Las cartas Muy fuerte Si Demasiado fuerte Porque hablan De una combinación Esto se empieza Miren A combinar Se combina Y va a ser Una mezcla De viruela Con VIH Si Y le van a echar Como unos toques De ébola Y se va a expandir Peor Mundialmente Va a ser peor Lamentablemente Esta carta Me habla La carta del carro Me habla De que esto va a avanzar Sin medida Si Lamentablemente Y hablan aquí Las cartas Que antes de fin de año Todos Estarán contagiados Lo dicen Las cartas Lamentablemente Ojalá no se cumpla Hablan aquí Las cartas También Miren estas cartas Algo viene de golpe Se multiplica Que pena Si Y vienen Si viene un nuevo Algo nuevo Un nuevo virus De Asia Una nueva variante De Rusia Y una mutación Africana Una mutación De África Como una subvariante Ok Y también Viene Si Definitivamente Pero es que fuerte No me lo puedo guardar Viene algo nuevo Algo híbrido Algo que se muta Ok Viene del Congo Si Muy fuerte Lamentablemente Mire Veo a la gente En sus casas Si Muy fuerte Miren Miren Esta carta No es nada Positiva Lamentablemente Y hablan aquí Las cartas Definitivamente En la evidencia Muestran Gente usando Tres Tapabocas Tres tapabocas Guantes La gente va a empezar A usar guantes Y cascos Cascos Ya sea como caretas Como micas O literal Un casco Que te cubre Cascos Guantes Y tres tapabocas La gente empezará A usar Pues con el fin De Protegerse Ok No porque están Exagerando Para protegerse Porque Miren esta carta Hablan de enfermedad Miren la gente Si Viene Mucho cuidado Un virus De los ciervos Zombie Mucho cuidado Lamentablemente Hablan aquí Las cartas Me están revelando Quiero sacar más cartas Para confirmar Y si Lo confirman Definitivamente No quisiera dar Esta noticia Es lo que dicen Las cartas Ok Pasaremos Encerrados En 2023 O sea 2023 Lo pasaremos Totalmente Encerrados Ok Y viene Un virus Peor En 2024 Hablan Las cartas De pérdidas Humanas Del 40% De la población Veo En las cartas Pérdidas Humanas Y el guía espiritual Me dice 40% El 40% De la población Desaparece Hay que tener cuidado Miren Hasta de la copa Que te ofrecen Que te invitan ¿Quieres un poco De café? ¿Quieres agua? Nada En tu casa Tomas todo En la calle Nada Así sea Tu oficina Nada Porque cualquiera Podría tener Esto del simio Qué fuerte Lo que muestran Las cartas Regálame Un like Comparte Este video En vivo Compártelo Es importante Prevenir Prevenir Para estar Protegidos Y proteger A los nuestros Tal vez No compartas Por ti Pero comparte Por los demás Por los tuyos Por los demás Suscríbete Porque voy Qué fuerte Se me ha venido Un flash de evidencia De algo muy fuerte Que va a pasar Dios mío En los próximos días Pero este video Se me está haciendo Muy largo Y tengo citas También pendientes Ahorita mismo Así que Suscríbete Que es gratis Suscríbete Toca el botón Suscribe Suscríbete Para que no te pierdas Mi próximo video Que te voy a estar Alertando Con lo que viene Así que Mantengamos la calma Estemos en oración Con Dios Comparte Y suscríbete Que las predicciones De la hija De Nostradamus Están aquí En YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!